Buenos días a todos. Tengo que arreglar un poco los micrófonos porque el secretario me gana en altura. En primer lugar, quiero felicitar a María por su toma de posesión como directora de los servicios jurídicos. Me hace especial ilusión este acto porque es la primera vez que me puedo dirigir a todos vosotros y además es el primer nombramiento que efectúo como consejero de la Presidencia. Dar las gracias por su asistencia, como no, a la consejera de Movilidad y Transformación Digital, gracias María, a los secretarios generales de la Consejería de Movilidad, de Educación, de Cultura, de Agricultura, algunos de ellos compañeros letrados y, como no, a la delegada territorial también de Valladolid. A los familiares y amigos de María, letrados de la comunidad autónoma y también al conjunto del equipo de la consejería que hoy puede estar presente en esta toma de posesión de un nuevo miembro que se incorpora. Y especialmente a todos vosotros, los del fondo, empleados públicos de la consejería, por estar presentes en esta toma de posesión. Como todos vosotros sabéis, en este tipo de actos normalmente lo primero que se hace es manifestar las virtudes y el agradecimiento de la persona saliente del puesto. Siendo yo así, por favor, vayan tomando asiento porque a lo mejor el acto se alarga un poco. Como comprenderán, es una broma. No voy a hacer ninguna loa hacia mi persona, faltaría más. Más allá de describirme como una persona en la búsqueda permanente de la mejora personal, de la mejora profesional, de la mejora política, aunque nunca llego a la meta. Pero bueno, tampoco decaigo, no caigo en el deságnito. En esta mañana celebramos un acto de bienvenida de un nuevo miembro del equipo directivo, la directora de los servicios jurídicos, María, pero también constituye un acto de responsabilidad, de responsabilidad por las nuevas funciones que asume hoy María como directora. En estos cometidos estoy seguro de que vas a contar con el apoyo y ayuda de los cerca de 70 letrados de la comunidad autónoma y, asimismo, del personal administrativo que presta servicios en las asesorías jurídicas de las diferentes consejerías y delegaciones territoriales, organismos autónomos, por supuesto, incluido. Reconozco en María García Fonseca, ante todo, a una servidora que ha desempeñado sus distintos puestos de trabajo siempre pensando en la mejora del servicio público y en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León, en definitiva, es una mujer orgullosa de ser empleada pública. María, como sabéis, es funcionaria del Cuerpo de Letrados de la Administración de Castilla y León y ha ejercido funciones como letrada en la antigua Consejería de Educación y Cultura, en la de Hacienda y actualmente prestaba servicios como letrada jefe en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Quizás algunos no sepáis que María y yo tenemos un punto de conexión que os pueda resultar desconocido y es que ambos iniciamos nuestra andadura de responsabilidad pública en la misma materia, en la atención al ciudadano y en la calidad de los servicios. Lo único que ella ha evitado algún tránsito que he tenido yo intermedio en mi vida como alto cargo en la Junta de Castilla y León y directamente de esa dirección de atención al ciudadano ha pasado a la dirección de los servicios jurídicos. Ha evitado por el camino algunos quebraderos de cabeza. Además, María es una gran conocedora de la realidad de Castilla y León gracias a su experiencia como letrada jefe del Consejo Consultivo de Castilla y León, institución que, como sabéis, vela por la legalidad de la actuación de la Junta. A partir de hoy, María pondrá su experiencia al servicio de una dirección, la Dirección de los Servicios Jurídicos, por la que, como comprenderéis, tengo un extraordinario cariño y afecto, con unas funciones muy importantes, aunque no siempre conocidas públicamente y no siempre también de forma interna, valoradas de forma suficiente como merecen. Nuestros servicios jurídicos tienen la alta responsabilidad de estudiar e informar, por un lado, las disposiciones normativas que quiera aprobar la Junta de Castilla y León y las diferentes consejerías, así como resolver aquellas reclamaciones o recursos que los ciudadanos planteen sobre el actuar diario de la Administración autonómica. Y, en paralelo, también ostentan la representación y defensa en juicio de la comunidad autónoma a lo largo y ancho de toda la comunidad. Por lo tanto, su intervención, la de los servicios jurídicos, es esencial para dar seguridad jurídica al resto de órganos administrativos en su proceder y también para dar garantías a los ciudadanos de Castilla y León de que las cosas se hacen y se hacen bien. Y sé que con María estas funciones están plenamente garantizadas y que este reto lo asume desde la base del principio de máxima colaboración interorgánica y con una actitud proactiva de ofrecer siempre las mejores soluciones. Por último, en estas breves palabras, tengo que dirigirme a los familiares y amigos de María por el acto de generosidad que supone el comprender la importante labor que hoy asume en la Dirección de los Servicios Jurídicos y la dedicación que el desarrollo de este puesto la va a conllevar, por lo que ya anticipadamente les pido perdón. Finalizo esta intervención, agradezco nuevamente su presencia, reiterarte María, mi enhorabuena y ahora lo que toca, a trabajar. Muchas gracias. Aplausos